Hola, hola, qué gusto saludarlos como lo hacemos habitualmente en este espacio ya tradicional, la columna del Rabino, que enviamos cada semana a través de nuestras redes. Ya de regreso en Panamá, pasé unos días en Buenos Aires. El domingo pasado pusimos la matza y bala, la lápida, la tumba y mamá en el Cementerio Judío de Buenos Aires. Era importante para mí estar ahí con mi familia. Y aquí, tristes con la noticia del fallecimiento del querido Isaac Lohinger, Dijeronoli Brajá, nuestro abrazo solidario para Maritza y toda la familia. Estamos a punto de entrar en un Shabbat especial, Shabbat Zahor. Recuerda lo que te hizo Amalek. Ese es el pasaje de la Torah que añadimos a la Parashah, que aparece en el libro de Barim, capítulo 25, y que tiene que ver con Purim, ya que los amalequitas atacaron a Israel en la retaguardia, apenas salieron de Egipto, quedaron estigmatizados como los enemigos históricos de nuestro pueblo. Y esa disputa se repite en la época del rey Saúl, de allí la Aftará que leemos en este Shabbat, y también en Purim, ya que el malvado Amán era descendiente de Agag, rey de Amalek. Así quedó entonces esta conexión que va de Amalek a Purim y a todos los enemigos de nuestro pueblo. Y hablando de Purim, entonces el sábado 6 y 15 tenemos la celebración aquí en la congregación. Esperamos que todos vengan disfrazados y con mucha alegría y entusiasmo. Vamos a comenzar con un desfile de disfraces y después vamos a pasar a la parte litúrgica con la lectura de la Megila. Y por supuesto también tendremos comida, que está a cargo de la hermandad, y por supuesto no pueden faltar los Osnei Amalek. Un destacado jurado va a escoger entre las distintas categorías al mejor disfraz, y tenemos lindos premios para los ganadores. Por cierto, siguiendo con Purim, la mitzvá de leer Megilat Esther, es acompañada por algunas tradiciones durante Purim. Una de ellas es Mishloach Manot, el envío de comida, de regalos de comida a amigos y familiares, y otra es Matanotla y Bionim, regalos a personas necesitadas. Por eso les recordamos que cuando vengan a celebrar Purim, traigan leche entera a la reduración como parte de esta bella tradición y seguir adelante con nuestro programa de apoyo al Banco de Alimentos de Panamá. Finalmente, el domingo a las 6 de la tarde, por FETV Canal 5, se estrena el segundo programa de este año 2024 de Lejaim Panamá, esta coproducción entre Colgerite Israel y FETV, que presenta a la sociedad panameña la belleza de la tradición judía. Por cierto, Lejaim Panamá tiene ya sus propias redes sociales, los invitamos a seguir para estar atentos a todo lo que sucede. Así que les deseo un Shabbat Shalom y un Purim Sameach.